Pero las confesiones de la mía del Chorri no terminaron en las de ayer. En la nota no nos alcanzó a poner todo, porque ella cuenta cómo lo conoció. Lo conoce hace varios años, según lo que nos contó. En eso me dice que se había escapado porque su esposa estaba durmiendo. Y cuando tú estabas ahí en el carro con él, ¿quién besó a quién? Es que no me besó a mí. ¿Te quería invitar a la boda? Sí, no me lo dijo. Dicen que no hay primera sin segunda, pero el Chorri está imparable y se mandó la tercera al hilo. Y es que el nuevo ídolo de los tramposos volvió a ser un soldado caído. Con Versi, con Versi, hasta que, bueno, a mí se me cayó la leche. ¿A lo malucosa? A lo malucosa. Esta muchacha que dice tener el arete flojo es Maribel Mesa, la nueva conquista del chorrillano. Ella desde Nazca nos dio todititito los condimentos para saber cómo se habría preparado esta traviesa aventura. Cualquiera pensaría que fue una tarde loca de pasión, pero no. Estos amiguitos de lo prohibido se tendrían registrados ya hace varios años. Según la flaquita, este picaflor ya venía apuntándole la placa y cada que podía le lanzaba más maíz que puesto de canchita. ¿Cuándo ves por primera vez en persona al chorre y palacio? El novio desde el año pasado. Se citaron, él te invitó a Lima. Eso yo viajaba a Lima, pero siempre lo cateaba. Siempre me invitaba, me escribía. Yo le decía, oye, tal vez viajo, ¿no? Y lo dejaba a tu lado. Él era una persona insistente. ¿Es verdad? ¿Será que mi causa es intenso? Porque la muchacha jura y rejura que tanto andaba jorobando el chorrillano que un día le atracó la salidita. Hasta que un día acabó, oiga, no tenía un día a cero horas. Yo le escribo así, ¿no? Y él me dijo, ya, aguanta, ya, pues. Habría sido tan conchán mi causa que, según Maribel, el chorri le contó que lo chapamos con las manos en la masa. ¡No, mano, no! Incluso después de los ampas que él tuvo, también tuvimos conversaciones de eso. Como mi hijo me dijo, ¿no? Bueno, pues caía. Y él me dijo nada más que estuvo piña y había caído nada más. ¡No puede ser! No creo que sea tan caretronco, porque la nueva protagonista del chorrigolazo dice que su amigui quería enviarle un parte para la boda. ¡No te pases, pecuñao! ¿Tú sabes que él es una persona casada? Sí, yo sé, sabía, yo también lo sé. Incluso él me dijo cuando se iba a casar de vuelta, ¿no? Cuando él se ve lo hace conmigo, yo sabía que se casaba el entorno porque todavía me dijo, te invito a qué quieres. ¿Te quería invitar a la boda? Sí, él me lo dijo. El chibolero sabía todos los movimientos de su amiga de chilindrinas, tanto así que coordinaban juntitos la faena. Cuando yo llego a Lima, siempre me quedaron su guión. Él me dijo, pero cuando nos al frente hay un golpe, ahí nos encontramos la primera vez. Nos fuimos por una tienda, compró un cispán de cervezas. Y esa vez que ustedes se ven en noviembre, ¿qué pasa? Hubo un piquito así, solamente un piquito. Y le hicieron a su casa porque su esposa le controlaba. Hasta que un día los astros se alinearon y por fin se dio el tan ansiado encuentro. ¿Cuándo tú te vuelves a ver con el Chorri Palacio? El don de enero. Y yo le fui yo, como se dice en la opción de vacilón, ¿no? Hola, ¿qué tal la amiga? ¿Estás ocupado? Y el doctor me respondió. Y me dijo, hola amiga, ¿estás a Lima? Ah, le digo, sí, estoy a Lima. Entonces se la reí. Ya, ahí voy. Toditito lo demás ya lo conocemos. Y es que el Chorri hace años dejó la pelotita, pero en otras canchas no para de sorprendernos con sus maravillosas jugadas. Tres perengues de corrido y gozamos.